Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la filosofía en las artes marciales. He aquí algunas cuestiones a tener en cuenta. Sobre el subapartado número 1, tenemos que recordar que partimos de un Kamae, o sea, una actitud física, mental y emocional, y buscamos desarrollar una nueva actitud física, mental y emocional. En el segundo apartado, estamos trabajando en este proceso, por lo cual estamos centrados en ese cambio. Ya no vamos a mirar el proceso desde un inicio a un final, sino desde un Kamae, o sea, desde una actitud en proceso, que va desde un lado hacia el otro, es decir, observando dónde estoy en este momento y cómo voy creando este cambio dentro de mí. Y en el subapartado número 3, haremos una revisión de la actitud presente hacia atrás, es decir, esta actitud que hemos conseguido hoy, esta actitud mental, esta forma de pensar, esta forma de movernos en la vida, la vamos a poner en retrospectiva, es decir, miraremos hacia atrás para entender cómo llegamos a esto. El subapartado número 1 se puede denominar como antes de aceptar los cambios. Este subapartado se divide en psicotécnicas. Ryote, que es definir los principios y valores que queremos adquirir. Katate, definir la dirección, es decir, el objetivo por lo cual vamos a movernos. Mute, significa interiorizar estos principios y valores a través de una práctica reflexiva. Gicho, significa ir un poco más profundo en la comprensión de estos principios y valores y ya crear una identificación o una planificación de cómo podemos llevarlo a la práctica. Para llevarlo al punto, a la técnica y a la práctica de las aplicaciones naturales, el subapartado número 2 se puede denominar como aceptar que ningún cambio es perfecto. Y consta de 7 técnicas. Las primeras 3 ya mencionadas. Ryote, Katate, Mute. La cuarta es Oten Ryote, es decir, identificar esos vicios que hemos ganado al intentar desarrollar estos nuevos hábitos en los principios y valores que hemos determinado con anterioridad. Luego pasamos al Oten Katate, es decir, seleccionamos uno de estos vicios para poder trabajar. De ahí pasamos a Gicho. Gicho es profundizar en ese concepto por lo cual podemos ir desarrollando una nueva corrección para sortear el vicio. Y luego vamos a ir hacia el trabajo de la naturalización. El subapartado número 3 viene a desarrollar un entendimiento de la actitud presente hacia la actitud anterior. Es decir, vamos a analizar cómo llegamos a esta postura. ¿Cómo lo haremos? Analizando los pasos ya entendidos. Primero Ryote, luego Katate, luego Mute. Y las aplicaciones naturales. Es decir, cómo fuimos llevando estos principios y valores y el objetivo que teníamos a nuestra realidad. Gracias. 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 Gracias.